Música Nuevamente El cariño grande de Pialimir El obra de las zucas Y las frotosas Ajá Pero para que baile el tatu Sensación latina Pa' arriba Así Cantándote conocí Linda Maguita Como Rosita en botón De la primavera Cantándote conocí Linda Maguita Como Rosita en botón De la primavera Cantándote Dime amor Todas mis caricias Porque tú fuiste la flor Que cautivaste mi amor Cantándote Dime amor Todas mis caricias Porque tú fuiste la flor Que cautivaste mi amor